Una imagen más amplia de la información. Dando cobertura a los avances tecnológicos de la ciencia. Investigaciones exhaustivas. El análisis más profundo del panorama mundial. Siempre detrás de la noticia, Eva Gollinger nos muestra la realidad del mundo, especialmente de Latinoamérica. Profesionalismo, ética, inmediatez, visión, información de primera mano. La familia de Tevez le da la bienvenida a la cadena internacional hermana RT. Tevez sonríe contigo.